Un nuevo vídeo de Cherru ¿Qué pasa Cherries? En este vídeo os voy a enseñar rápidamente cómo voy a arreglar el ordenador a un cliente que lo tiene averiado Es un MacBook Pro del 2011 y tiene un problema con el arranque no le entra en OS X entonces lo que voy a utilizar es uno de los pinchos estos son los pinchos que podéis comprar en mi web los USBs, los pendrives este concretamente que le voy a instalar es el Mac OS Hi Sierra 10.13 este ordenador tiene un disco de estado sólido con lo cual el Hi Sierra le va a funcionar perfectamente además es el mismo ordenador que yo tengo y funciona perfecto si entráis en mi tienda, en la web Cherru.es en la sección de tienda tenéis estos pendrives todas las versiones, los envío a España y los tenéis en 48 horas en vuestra casa entonces ¿qué voy a hacer? vamos a sacarlo y vamos a pincharlo con este vídeo vais a tener unas instrucciones paso a paso de cómo se arregla un Mac entonces vamos a pulsar la tecla encender pero mantenemos pulsada Alt vamos a dejar la pulsada yo lo que hago siempre es que espero hasta que aparezca el simbolito bien, correcto ahí lo tenemos ¿qué tenemos que hacer ahora aquí en esta pantalla? bueno, pues seleccionar Install Mac OS Hi Sierra vamos a seleccionar desde el pendrive esto quiere decir que va a arrancar desde aquí y podemos conectarnos incluso a la wifi vamos a conectarnos a la wifi de casa vale, lo que vamos a hacer es activar un cronómetro para ver lo que vamos a tardar en hacer todo el proceso lo dejo aquí venga, una vez introducida la contraseña de la wifi damos a Install en la flechita doble clic y nos aparece la manzana ahora se va a empezar a llenar la barrita aquí tenemos que esperar aprovecho y os enseño cómo son los pendrives que tengo disponibles a la venta en la web vale, si compráis uno de los pendrives esto es lo que recibiréis en casa bien, una vez que se ha rellenado la barra de progreso entramos en utilidades de Mac OS lo que vamos a hacer antes de nada es formatear el disco de estado sólido en este caso o el disco duro estándar que traiga vuestro Mac entonces nos vamos a ir a la utilidad de discos dentro de utilidad de discos en el menú de la izquierda que nos va a aparecer aquí vamos a seleccionar el disco principal y lo vamos a formatear así de sencillo bien, en el menú de la izquierda seleccionamos el disco principal que es datos nos está diciendo que es un disco de estado sólido con 70 GB bueno, este es pequeñito pero bueno, es el que tiene el cliente 70.2 GB lo vamos a borrar entonces seleccionamos el disco vamos a borrar seleccionamos el formato Mac OS Plus con registro correcto borrar y esperamos a que acabe este proceso ¿veis? que rápido hemos borrado el disco duro ya lo tenemos listo ya no queda absolutamente nada de información en el disco así que cerramos este menú volvemos al menú interior y le damos a instalar Mac OS continuar bien, se nos abre esta pantalla donde nos dice que para configurar la instalación de Mac OS High Sierra hagamos clic en continuar le damos aceptamos las condiciones generales aceptamos ¿y dónde queremos instalar Mac OS High Sierra? bueno, pues le decimos en SSD en el disco principal que ya hemos puesto el nombre nosotros SSD y le damos a instalar nos dice faltan 8 minutos bueno, pues esperamos siempre en todas estas barritas que van apareciendo esperamos a que se llenen y aquí a partir de ahora solamente es dar a aceptar en todos los pasos a siguiente, siguiente, siguiente todo lo que nos vaya preguntando le vamos dando a siguiente durante el proceso veréis que se reinicia las veces que haga falta no os preocupéis ¿vale? es normal el solito cuando se vuelve a reiniciar veis que la barra de progreso comienza de nuevo tranquilos simplemente esperad bien, llevamos 27 minutos nos aparece este menú para seleccionar el idioma el país donde nosotros residimos ISO español esto es la contraseña wifi que la podemos meter ahora o no yo la voy a meter vale, metemos la contraseña continuamos le decimos que no transferir ninguna información ahora el ID de Apple esto lo podéis omitir y configurarlo luego más tarde no iniciar sesión en este caso como es de un cliente yo no inicio sesión si no pues lo iniciaría ¿seguro que deseas no iniciar sesión? omitir términos y condiciones aceptamos aceptamos vale, nombre completo en este caso voy a poner el nombre del cliente vale, pues nada seguimos esperamos un poquito más listo pues lo tenemos exactamente en 30 minutos paramos cronómetro y en media horita tenéis vuestro Mac disponible ahora lo que tendríamos que hacer sería instalarle pues todos los programas que vayamos a necesitar tipo Office Photoshop Premiere Final Cut lo que queráis bueno Cherries nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!